Muy buenas, la verdad que pocas sorpresas en el discurso triunfalista de don Mariano. Don Mariano Rajoy hoy se congratula de haber podido recuperar sus tijeras y además haberlo podido hacer con la necesaria colaboración histórica, como ha denominado él, ese acuerdo de triple alianza que ha establecido con el PSOE y con Ciudadanos. Un acuerdo que viene a continuar en la senda de la excepcionalidad, a perpetuar las situaciones de precariedad que en estos momentos rigen las relaciones laborales en nuestro país y a intentar, por otra parte, instaurar una suerte de ministerio de maquillaje social entregado a don Antonio Hernando desde que se viene gestando ese acuerdo de triple alianza entre las tres fuerzas que sostienen al Gobierno de Mariano Rajoy, que poco a poco parece que quiere conformar como un Gobierno que pueda continuar con la senda de los recortes, como hemos podido ver en lo que ha sido el pacto de aprobación del techo del gasto, que al mismo tiempo nos viene un poco a orientar acerca de que podemos encontrarnos en un año en el que busque un acuerdo nuevamente también para poder sacar unos presupuestos antisociales, que sigan perpetuando ese recorte en los derechos sociales, que siga perpetuando una situación inaceptable para la mayoría de la población. Nosotros creemos que esto va en la onda de implementar un proceso de restauración, pero que, desgraciadamente, ya no va a ser posible, puesto que hoy la aritmética parlamentaria no permite la restauración del bipartidismo, sino que hoy vemos cómo, frente a la posibilidad de un cambio político, don Mariano está siendo capaz de trenzar los intereses de la minoría privilegiada. Veíamos esta misma semana cómo una resolución judicial, como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que su Gobierno ha tenido una posición clara a favor de las entidades financieras en la propia sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vamos a ver cómo sale, pero, evidentemente, no tiene pinta de que vaya a salir a favor de la mayoría social y a favor de las personas consumidoras. Y manteniendo nuestro país, como decía fuera, como dije en la pregunta parlamentaria que realice el señor Guindos, manteniendo nuestro país fuera de la legalidad europea en esta materia.